El Delfín El Pechocho Sí, sí, ya empiezan a llegar, así es, de hecho, que fue el domingo, el día de ayer, llegó una familia muy nutrida de Baja California, de Tijuana, venía para allá y ya se empieza a ver afluencia turística de otros estados y pues esperamos que siga repuntando. Comentó que junto con las autoridades han revisado las medidas de seguridad necesarias para los turistas. Chalecos salvavidas, entre otras medidas, son obligatorias. El prestador de servicios turísticos dijo que hay presencia de elementos de la Secretaría de Marina, quienes realizan recorridos para la seguridad de la población. Han colaborado mucho para que todas las lanchas se regularicen y poder prestar un servicio de calidad y con seguridad para los turistas. Han enfocado mucho en la seguridad y en esta Semana Santa, el día sábado, emprendieron el operativo de vigilancia. La afluencia de turistas en el puerto local en estos días genera una derrama económica importante para varias actividades. También se benefician pequeños comerciantes que ofertan la gastronomía del lugar, entre otros productos. Adelantó que se busca habilitar el Museo de Topolobampo para incrementar la oferta turística en el puerto. Carintia Cota, Meganoticias.